Yo con vuestro permiso me voy a quitar esto, como tengo mi mamá narraja, porque si no es que entre mi sinusitis y la marcarilla, no voy a durar más de 15 minutos hablando. Bueno, pues nada, yo soy Fernando Poco, pero yo creo que no me conoce, o me está conociendo hoy. Muy bien. Darles las gracias a Desatando IDEA, Laboratorio Social, Cooperativa, Social Lab, por cedernos el espacio, aunque también son parte de socios de Somos Energía. Darles las gracias a mis compañeros y compañeras que habéis venido de Somos Energía de Sevilla con las pobres, que también habéis hecho lo que habéis puesto en marcha. Este proyecto de compra colectiva de instalaciones fotovoltaicas para la autoproducción, que se vio interrumpido por la declaración de Estado de Alarmes, este proyecto en enero, creo, si no me equivoco, se lanzó públicamente y ya armamos un podcastado y organizamos un grupo WhatsApp a partir del cual hemos estado coordinados. Como digo, esto supuestamente debería haber estado ya avanzado, pero bueno, estamos aquí hoy en esta fecha. El objetivo es resolver todas las dudas posibles con el representante de Cuántum Energía Verde y saber que está aquí para esta función de cara a los detalles de las instalaciones, tanto individuales como en aquellos espacios colectivos, de comunidades, de propietarios y tal. Y esto a modo de concentración y luego yo darle la palabra a Cristina, que es con quien yo empecé contactando para esto. Y yo me siento, yo ya a partir de aquí, esto se viene grabando. No, no voy a utilizar la palabra mucho porque la palabra interesante es la de la compañera. Nosotros somos activistas y simplemente, pues, como además profesoras, nos dedicamos a, somos eso, activistas. Y lo que sí, ¿alguien no conoce SOM Energía de aquí? No, vale. Bueno, pues SOM Energía es una cooperativa de energías renovables, 100% renovables. Nació en Cataluña hace 10 años, exactamente. Y nació en Cataluña no porque fuese en Cataluña los primeros socios, sino porque vino un holandés a dar clases a la Universidad de Girona. Entonces el holandés se compró el coche, la casa, las cosas normales, los hijos y todo eso. Y luego aparece que iba a montar la luz y dijo, yo quiero una cooperativa de energía limpia igual que en todos los países de Europa. Y no había ninguna, en España no había ninguna. Entonces con 150 personas montaron SOM Energía. SOM Energía es productora y comercializadora de energía. Produce poco, produce solamente un 6% porque están creciendo los socios y los contratos están creciendo potencialmente. Y la producción crece linealmente. Entonces cada vez está más, digamos, está más difunta. Lo que ocurre es que ahora, aparte de tener unas cuantas plantas fotovoltaicas, tiene también una eólica, tiene una de biogal, tiene unas cuantas plantas, ¿no? Que todas las fotovoltaicas que están aquí en Andalucía, excepto una, ¿no? Tenemos una en Alconea del Río, dos en Rora del Río, otra en Granada, otra en Granada, que se llevaba hace poco, y en Artería, en el Flajar, ¿eh? Y hay una en Fortíbero, Návila, y otras que se están haciendo en Lérida y eso. Pero esta compra colectiva es una idea nueva, una idea nueva para tener todavía la producción más distribuida. Entonces, que las personas seamos dueños de nuestra propia energía y que podamos controlar lo que estamos gastando, lo que estamos produciendo, lo que queremos ahorrar, lo que no, seamos nosotros los productores, los que se llaman los pro-consumidores, ¿no? Y nada más, es una cosa súper interesante, ya está implantada en muchos territorios de España, pero esta es la primera compra colectiva que se hace en Andalucía. Y hemos elegido la parte occidental de Andalucía. Incluso hay personas que nos están llamando de la parte oriental y ya les daremos respuesta. De momento, presento a mi compañera Amalia, que también va a ser productora de ellas mismas en su casa. Yo ya firmé contrato ayer. Ah, estupendo. Venga, Líal. Yo a preguntarle, con una Amalia tenía yo por ahí en mente, ya no sabía que era tu. Sí, yo sí. Bueno, yo decía hace unas semanas, cuando tú mismo vas a ir al canal, que hace unos años, cuando hablaba yo con mis amigos, siempre el tema de comerciación recurrente, hay que ver lo que pago de luz, hay que ver lo que está en la energía. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Yo luego me fui enterando que había una cooperativa y me apunté. Pero también estábamos comentando lo difícil que es para una persona, no sé por qué. El hecho de cambiar esa de compañía, como si fuera a quedar sin luz, o si fuera a cometer un pecado, no sé lo que pasa, pero yo se lo cuento a mí y a todos los amigos lo partimos bien. Sin embargo, luego dar el paso a cambiarse a una cooperativa de energía renovable y limpia, pues le cuesta mucho trabajo. También es verdad que antes, hace dos años, cuando usted tenía que cambiar o tenía unas placas que tenía que pagar, había un impuesto al sol, no sé si se os acordáis, y costaba este dinero. Cuando tú usted lo debía beneficiar de algo que tenemos gratis, poca cosa hay en España gratis, y tenemos gratis sol, mucho sol. Otros países se benefician de ese sol y tienen mucho menos. En Alemania, por ejemplo, continuamente tienen todos sus tejados fracas solares y tienen muy pocos días de sol. Y sin embargo, lo que tenemos son las raudales, no podemos beneficiarnos. Y una cosa es que hay gratis y sin que coraje, no puedes ser tú consciente de tu propio dominio, de ese sol que te dé energía y que te la dé gratis, por una vez en la vida. Así que yo, Marimo, yo ya me estoy apuntado y aunque no tengo un consumo desorbitado, pero creo que voy a ahorrar y me parece oportuno hacerlo. No sé si habéis visto hace poco el anuncio de mercado de la luz también. Y es que ahora ese impuesto al sol se ha quitado, también se ha quitado, porque Endesa, si tú, por ejemplo, vas explicando ella, si tú viernes energía sobrante, pues en cierto modo Endesa te lo tiene que devolver, lo que va a ser una compensación. Y entonces pues ahora estamos en el momento. No vamos a cambiar el mundo, pero por lo menos podemos empezar por algo, creo yo. Entonces ahora es el momento, ya no tenemos esos impuestos, ya no tenemos ninguna excusa que diga, ojo, es que yo, es que no sé cuál, es que no tengo, es que, pero tú no lo tenemos, se lo vamos a preguntar a compañeras y eso, os animo a que vamos a apuntar. Gracias. ¿Cuántas tú, Octavio, si yo termino? Si quieres un carrito. Sí. Bueno. ¿Para ti también? Yo soy, más bien, de poco hablar, pero lo que puedo aportar un poco es mi experiencia personal. Yo he sido profesor de instituto y durante un montón de años, treinta y tanto, y lo que enseñaba y lo que transmitía es lo que me ha convencido más todavía, que cualquier cambio empieza por la educación. Y yo recuerdo lo que le impactaba a los chavales y chavales del instituto el tema de la energía renovable. Pero claro, eso se quedaba en teoría, pura teoría. Yo en cuanto tuve ocasión, puse una instalación de agua caliente solar. Vivo en una urbanización de 30 casas y yo era, por lo visto, el chavado de la urbanización que se le había ocurrido eso en el año 2003. Bueno, pues después de 12 años, de las 30, ya hay 10 que no han puesto, que no está nada malo. Ahora voy a hacer, no sé si otra vez el chavado, que va a poner la de fotovoltaica. Es decir, lo que yo he transmitido a mis alumnos y que yo estaba convencido, que además me lo decían ellos, me dicen, ¿cómo disfrutan enseñando estas cosas? Digo, porque eso es la vida misma, la vida misma. Pues el boca a boca y el eso, que es lo que puede empezar aquí hoy. Otro boca a boca, que la gente vea cómo las cosas funcionan y no es pura teoría, sino que se puede llevar la plástica. Bueno, pues eso es lo que yo os animo, a que de aquí salga un montón de gente, pero no solamente para los que estamos aquí, sino para tantos, por cada uno de los que estamos aquí. ¿Vale? Gracias por haber venido. Bueno, ya tomo yo la palabra. Yo soy Isa, vengo de la empresa de Cuantum Energía Verde. Bueno, somos una empresa de ingeniería que, bueno, llevamos trabajando como empresa, como Cuantum, desde el año 2017. Ya trae un hito inmediatamente, nos dedicamos única y exclusivamente a hidrataciones fotovoltaicas. No hacemos fotovoltaicas y térmicas, no hacemos fotovoltaicas y eólicas, hacemos fotovoltaicas, que es a lo que somos dedicados y a lo que somos especialistas y a lo que somos dedicados y volcados por completo. Como decía, ya venido, estaba escuchando, que, bueno, que es de joven hace unos años, pues que parecía el loco porque tenía estas ideas, las energías renovables, etc. Es verdad que ahora mismo, es una cosita que más o menos vamos metiendo poquito a poco, que la gente ya más o menos va teniendo el concepto de la palabra de fotovoltaica un poquito más involucrada, una palabra muy rara, pero sí que ahora mismo todo el que dé el paso en estos años, hace dos años, ahora mismo, dentro de un par de años también y en este momento, habíamos un pionero en este tema. Lo mismo que ahora hay muchos sitios, se planta en medio de la calle, en medio de una plaza y hace así, y hay un montón de placas térmicas por todos lados. ¿De acuerdo? Bueno, la técnica sí que hace unos años tuvo una explosión, todo el mundo, muchísima gente tenía placas térmicas, que son las que calientan el agua, y es una cosa perfectamente normal. La fotovoltaica se desconocía mucho, incluso creaba a lo mejor un poquito de no ser muy fiable, porque había un impuesto al sol, era ilegal, que iban a montar, que sancionaban, etc. Todo eso ha sido un poquito bulo, por así decirlo, un poquito lío, rumores, porque claro, desde alta esfera, bueno, no interesada, y que nosotros no quisiésemos una estrategia en nuestra casa, para proporcionarnos nuestra propia energía, porque claro, si nuestra casa nos da nuestra energía, a la compañía dejamos de comprar esa energía, y al final me interesa. Entonces la fotovoltaica ha estado en el año anterior muy castigada, y le ha costado mucho despegar, pero por ese motivo, muchas gracias, por el mal conocimiento, y también por el precio. ¿Vale a vosotros? Está dentro de la campaña de SON, no sé si todo está escrito, si alguno no tiene que inscribirse todavía, pero gracias a la campaña de SON, vaya a poder a beneficiaros de un precio de instalación muy, muy competitivo. Aunque no estuviese la campaña de por medio, los precios de la fotovoltaica, hasta ahora mismo, 2020, son mucho más asequibles que los precios, por lo mejor, ya 15 años. ¿No se acuerda? Hace 15 años, el que reempecé conmigo, todo el tiempo, no se entiende. Era un loco, porque estaba tirando el dinero, eso no funcionaba, eso era una pérdida, era como una utopía, un idealismo, el ponerse en el día verde en casa. Ahora mismo se sabe que funciona, está perfectamente estudiado, todo esto, cada vez se hará en placa, mucho más eficiente, como es la tolerancia de las temperaturas, etcétera, etcétera. Y hay una cosa que es perfectamente amortizable, funcione directamente, tenéis el control de saber cómo funciona, porque tendréis acceso a una aplicación para ver lo que está haciendo vuestro sistema, lo que tenéis de vuestra vivienda, y que vosotros tengáis el control de la energía que producí, de la energía que consumí en vuestra casa. Nosotros nos dedicamos a dimensionar la instalación, a informaros previamente, a ver qué necesitáis, qué tenéis, qué queréis, os proponemos un tipo de instalación, y a partir de ahí, bueno, todo el asesoramiento que necesitáis, tanto en funcionamiento, como en los aspectos de la instalación, toda la administración, etcétera, nos encargamos nosotros de realizar. ¿De acuerdo? Os diré que ya hemos tres años y pico como empresa, como en cuanto a la energía verde, previamente hace tres años, Alfonso Garza, que es el gerente de la empresa, pues bueno, Alfonso y otros compañeros venían de ingeniería industrial, venían a haber estado, no dedicándose a fotovoltaica para domésticos, para viviendas, para particular, sino para instalaciones grandes, instalaciones de cuatro kilovatios, como pueden ser vuestra vivienda, sino mucho más grandes, huertos solares, y plantas de megavatios, en diferentes partes del mundo. Entonces, pues bueno, una vez que tuvieron todo ese conocimiento, todo ese trabajo, etcétera, etcétera, decidieron entrar, volverse aquí, a la bolilla de la invitación que es donde estamos, en Sevilla, y ya hemos, bueno, ya fundado la empresa, y hasta ahora, estamos aquí funcionando. Solo en el día, sacó este concurso, la licitación, para ver qué empresa, podría, que ya me haya considerado, que era la más adecuada, para poder hacer instalaciones en su campaña, y bueno, aquí estamos. No sé si todos, os preguntaba antes, antes de que si todos conocíais, una energía, uno sí, otro no, yo no sé si todos conocéis, lo que es la fotovoltaica, si tenéis alguna idea, un vecino con una instalación, si venís de nueva, no sabéis nada, no sé cómo estáis, más o menos, si hay alguien, que no sepa nada, de fotovoltaica, todos sabéis un poquito, ¿no? Estuve diciendo, bueno, una instalación fotovoltaica, por compararlo con las placas técnicas, ¿vale? que son un poquito más conocidas. Las placas térmicas, se ponen igualmente, pues la cubierta de casa, por ejemplo, van a utilizar la radiación, pero las placas térmicas, lo único que hacen, lo que se enfocan, es en calentar el agua, con el sistema que reclamos, la humana de eutano, la natural, el termoeléctrico, nos calientan el agua. La fotovoltaica, son también placas, también son placas que se ponen, una cubierta de casa, que necesitan radiación, pero esas placas son mucho más versátiles, porque no solo van a calentar el agua, esas placas van a proporcionar una electricidad, y esa electricidad va a ir para todo el consumo que tengamos en casa, desde un aire acondicionado que tenga un consumo brutal, hasta el cargador de nuevo, y consumo de la pulita urbátil, ¿de acuerdo? que habla sobre el consumo de la vivienda. ¿De qué se compone la hidrofotovoltaica? Hay dos elementos que son fundamentales, obviamente la placa, que es el elemento que todos conocemos, porque es el que está en la cubierta de casa, es el que siempre se ve, y otro elemento que es menos conocido, que es el inversor. Muchas veces, a lo que a lo mejor se le da más importancia, a lo que se cree que es más importante, son las placas, que obviamente lo son, para la explicó más, pero el inversor es el cerro del sistema fotovoltaico, ¿de acuerdo? Por muy buena, muy cara, muy estupenda que sean tus placas, si el inversor en un momento dado te da un fallo, la instalación no va a funcionar. Entonces, hay que tener muy en cuenta tanto cómo se coloca la placa, como el funcionamiento que te va a dar ese inversor, la ventaja que tenga ese inversor, cómo funciona, la monitorización que tenga, etc. ¿De acuerdo? Decía que esos son los dos elementos principales que se inversan en instalaciones, las placas fotovoltaicas e inversor, y el otro elemento que es opcional es la batería. Bueno, tengamos batería, tengamos batería o no, el sistema fotovoltaico es un sistema que está conectado a la red eléctrica, ¿vale? El contrato con la compañía, con SOM, con la compañía que tengáis ahora, ese contrato se mantiene, las facturas van a seguir llegando, solo que en base al sistema fotovoltaico que tengamos en casa, esas facturas van a venir reducidas, de una u otra forma. Existe la opción, si alguno la ha escuchado, si alguien llega a la plantear, de lo que son sistemas aislados de la red eléctrica. Técnicamente son posibles, legalmente también es posible, que en España la defunesta de la red, que no tengas contrato con nadie, y que tu sistema, tú te lo quisas, tú te lo coges. Se puede, pero no es lo más aconsejable. Este tipo de instalaciones aislados de la red eléctrica se recomiendan, por ejemplo, si tenemos la típica casita del campo, que vamos a más que los fines de semana, que tenemos un frigorífico, un par de luces y poco más, pues sí que bueno, puedes decidir el paso, te desconectas, estamos en una instalación chiquitita, y era autosuficiente. Cuando estamos conectados a la red, y es para nuestra vivienda particular, del día a día, que tenemos consumo durante todo el día, durante muchos días a lo largo del tiempo, no es que sea imposible desconectarte, pero no lo recomendamos. Tú en casa, ninguno queremos que en un momento nos quedemos sin energía y tengamos que encender una pena. Y si en un momento dado estamos aislados de la red eléctrica, y sobre todo enfocados en el invierno, vienen más días de mal tiempo de los que se han previsto. Las placas no van a producir suficiente, por lo tanto, las baterías no se van a cargar correctamente. Pero que llegue un momento en el que no tengamos energía ni producirnos a la fotovoltaica, ni acumular en otra batería, y que nos quedemos con el concepto. Para vivir cómodamente, eso no es agradable, no es lo que queremos. Por lo tanto, que sepáis que poder se puede, pero no se recomienda en vuestra vivienda habitual. Entonces, centrándonos en un sistema conectador a la red eléctrica, que sepáis que tenéis la opción de tener un sistema de autoconsumo directo y un sistema de autoconsumo con acumulación, que es aquel que tiene la batería. ¿De acuerdo? Las placas, las que van colocadas en la cubierta de casa. Una placa fotovoltaica, ¿qué es? Las placas, las tenemos ahí puestas, eso es de que estamos puestos. Estamos puestos de sílice. ¿De acuerdo? El 29% de la composición de las placas es de sílice. La sílice, si lo sabéis o no, es arena. ¿De acuerdo? O sea, cuando está ahí en la playa, un montoncito de arena, eso sufre un proceso y acaba convertido en esa placa fotovoltaica. Las placas que estamos proponiendo dentro de la campaña de son, ¿por qué placas fotovoltaicas? Hay muchos fabricantes, hay mucha variedad a la hora de que una placa se produce una potencia u otra. La placa que está dentro de la campaña es de un fabricante que se llama Imerion. Son placas de 380 vatios pico. ¿Qué significa que una placa produzca 380 vatios pico? Significa que en unas condiciones ideales como máximo, como pico, van a producir de 380 vatios. Sean esas placas, esas placas Imerion de 380 vatios, sea cualquier otra placa de 400 vatios, de 300 vatios, todos los fabricantes dan la producción en vatios pico. ¿De acuerdo? Esas condiciones ideales a las que hacen referencia esa producción son, por ejemplo, orientación sur, que la placa tenga orientación sur, que la placa tenga 30 grados de inclinación con respecto a la superficie. Eso hay viviendas en las que se puede conseguir, viviendas en las que se consigue regular, pero bueno, hay algo que son características con las que podemos jugar. Las otras condiciones son, por ejemplo, 25 grados de temperatura ambiente y 1000 vatios de radiación por metro cuadrado. Esas condiciones están en el laboratorio. Las ponen, son 25 grados, son 1000 vatios y la placa produce 380 vatios. Fuera del laboratorio, ni Amalia en tu casa, ni en la mía, ni en la casa de ninguno, esa placa va a producir 380 vatios. ¿Por qué? Porque por muy al sur que esté, por mucho 30 grados que tenga, ni la radiación son 1000 vatios constantes, ni la temperatura son 25 grados constantes. Y ahí ya no podemos controlarlo para subirlo, para bajarlo. Por lo tanto, cualquier placa fotovoltaica en una vivienda, el pico máximo que va a dar va a ser en torno a un 20% menos que ese pico que tiene, esos 380 vatios. Por ejemplo, estas placas que estamos hablando de 380, ese pico máximo que va a dar va a estar en torno a los 320-330 vatios. De otra forma, estas pérdidas que siempre hay por temperatura por radiación, para hacer el estudio, para dar el resultado de cómo va a aprovechar nuestra instalación, de cómo va a funcionar, está tenido en cuenta. ¿Cómo se tiene en cuenta? Para hacer el estudio, aparte de saber, de analizar los consumos que hay en casa, tenemos en cuenta las radiaciones que hay en la zona en la que se vea la instalación. La radiación que hay, por ejemplo, aquí en Huelva, en Sevilla, la zona de Andalucía Occidental que ahora está enfocada la campaña, de la misma radiación, por ejemplo, que en el norte de España. Esa placa de 380 la pone aquí en Huelva, con la misma orientación e inclinación que la pone en Asturias y te va a producir de una forma distinta. ¿Por qué? Porque allí hay una climatología distinta. Eso no significa que esta placa de aquí esté mejor puesta, mejor conectada que la placa de allí. Significa que están funcionando las condiciones climáticas que hay en cada zona. ¿De acuerdo? Nosotros trabajamos con las medias de radiaciones de los días últimos años. ¿De acuerdo? Con programas de análisis para que esa radiación que estamos manejando sean radiaciones reales para el sitio en el que estamos queriendo hacer la instalación. ¿De acuerdo? Eso por ahí con respecto a la placa. Aparte del tema de esa potencia pico que os digo que siempre va a ser una potencia inferior. El tema de la orientación ¿por qué se orienta hacia el sur? El sol lo sabemos sale por el este y se va por el oeste. Entonces enfocando la placa hacia el sur es como nos aseguramos de que la placa que la instalación tenga la mejor producción a lo largo de un día completo. Poniendo a los 30 grados de ventilación es como nos aseguramos de que esa placa vaya a tener la mejor producción a lo largo de un año completo. ¿Por qué motivo? El sol en invierno está perdón el invierno está más bajo de forma que si la placa más de estar a 30 grados está algo más unos 45 grados en la superficie como el sol está más bajito le van a llegar más perpendiculares los rayos va a producir más si esa placa está a menos de 30 grados ¿de acuerdo? más planita el invierno va a producir mejor ¿por qué? porque el sol se encuentra mal de forma que esos rayos van a llegar en verano el sol está más alto los rayos van a llegar más perpendiculares ¿de acuerdo? por eso los 30 grados es la media a la que se colocan las placas con esa indignación para que den lo mismo en verano que el invierno eso no quita que si en un momento dado en una vivienda el consumo que se tiene en verano normalmente es muy bajito porque en verano nos vayamos tengamos la suerte de que estamos haciendo el verano fuera de vacaciones y consumamos un poquito y en invierno a lo mejor tenemos un solo radiante con un consumo muy alto eso no quita que se pueda estudiar el colocar las placas o 40 o 45 grados porque en ese caso interesa más o colocarla a 90 grados porque si es el caso contrario tengamos mayor consumo en verano por lo que es cuestión de ir ya viendo paso por caso a ver qué interesa esa es la forma de colocar la placa ¿de acuerdo? ese sub en teoría esos 30 grados en teoría y las dejamos ahí en nuestra superficie el siguiente elemento en el esquema de instalación porque desde la placa se va con el cableado hasta el siguiente elemento que es el inversor el inversor el cerebro del sistema el que controla absolutamente todo dónde se coloca el inversor cómo se coloca etcétera recomendamos siempre que esté acubierto ¿de acuerdo? el inversor un aparato electrónico ¿vale? que hay inversores el que estamos trabajando para la campaña el inversor de Huawei tiene la protección IP65 ¿eso qué significa? significa que viene preparado para ponerlo en exterior y que si por ejemplo llueve no va a entrar la lluvia dentro del aparato del sistema es decir en teoría según fabricante tú puedes llegar con tu Huawei y colocarlo en el cuarto de tu casa ahora donde coloquéis ese inversor tened en cuenta que es un aparato que va en la pared pero no va en la pared con una alcayata que lo descualque te lo lleves a otra pared en un momento dado donde se coloque se quedó se nos ha quedado en teoría para mucho tiempo con los cables colocados etcétera etcétera si la ponemos en el exterior por mucha protección que tenga pero ese aparato durante mucho tiempo le puede chover sobre todo le puede dar el sol con lo que al final no se va a romper no va a dejar de funcionar pero bueno la vida útil del equipo es una vida útil bastante larga conforme el paso del tiempo puede a lo mejor disminuir un poquito por eso siempre recomendamos que esté el interior que esté a cubierto ¿de acuerdo? a cubierto donde obviamente no vamos a recomendar que lo pongáis en el salón de casa ni en la cabecera de la cama ¿de acuerdo? pero buscando a lo mejor si tenéis un trantero el sótano el baraje el cuarto de la lavadora son los sitios en los que normalmente se coloca este tipo se coloca el inversor y desde ese inversor se iría con el cableado se seguiría con el cableado hasta el cuadro eléctrico principal de casa que es donde acaba la instalación es decir empezamos la plaza la puerta vamos hasta el inversor y hasta el cuadro eléctrico principal de casa normalmente en casa tenemos un solo cuadro eléctrico se conecta ahí si tenemos más de un cuadro uno de esos cuadros tiene que ser el principal pues acabamos el principal con el real decreto anterior que tenemos ahora la instalación se conectaba al contador de la calle más que al contador a otro contador que ya había que poner al lado os lo digo porque eso os digo que es normativa anterior la actual es que se conecta al cuadro entonces por si alguno tenía por ahí y había escuchado o le habían dicho o conocía a alguien que tuviese un segundo contador eso es cosa del pasado ahora mismo se acaba en el cuadro de casa no hay que llegar al contador por lo tanto se simplifica un poquitín la instalación porque llegar al contador el contador normalmente siempre está afuera requiere más cable requiere salir de casa era más complicado en definitiva así que ahora vamos al cuadro y punto vuestro cuadro no se modifica no lo vamos a cambiar a hacerle nada donde se conecta y punto ¿vale? si quise en un principio es el esquema de la instalación el inversor repito el cerebro del sistema el que lo hace todo la fotovoltaica no es algo que diga oye me levanto por la mañana voy a encenderla me apuesto la pago o veo que llueve era desconecto no tenéis que hacer absolutamente nada se queda colocada desde el minuto uno pero esta lavada sale de casa eso ya está produciendo y olvidáis de que estáis no tenéis que ver qué está haciendo ni qué lo está haciendo porque el inversor se encarga de todo de hecho lo mismo si aquí vienes esta vaso fotovoltaica esta bombilla en teoría no sabríamos si la luz viene de la placa de una posible batería o de la carga eléctrica porque esa bombilla va a alumbrar va a iluminar lo mismo venga de donde venga la energía no es que si viene de la placa la luz es un poco más débil un poco más fuerte ni nada de eso la rienda funciona exactamente igual entonces físicamente no vais a saber cómo está lo que está pasando en la instalación pero sí que vuestro inversor a través del wifi de casa normalmente todos tenemos wifi en casa tenemos internet si no lo tenemos es muy recomendable que se diga porque a través del internet de la vivienda el inversor os va a mandar información a una aplicación que tendréis en el móvil para que la consultéis y veáis qué está pasando en cada momento con esta instalación aplicación de móvil aplicación que podéis también consultar en el ordenador si trabajáis en el ordenador y más rápidamente lo miráis ahí esa aplicación os va a dar información de cada momento de forma que os conectéis que sepáis cuánto está produciendo vuestra instalación en ese momento cuánto está consumiendo vuestra vivienda en ese momento y que sepáis si os sobra energía que se vierta la red si al contrario que os falta energía y que hay parte que esté cogiendo de la red eléctrica entonces es una información muy útil para que podáis modificar vuestros consumos de casa ¿de acuerdo? que diga oye que estoy viendo que a esta hora me sobra energía y que esa energía la he abierto afuera oye por invés de verterla voy a poner a mi decorador que funciona gratis voy a encender el aire acondicionado y que me enfríe la casa aunque yo no esté de forma que cuando llegue al mediodía esa casa esté fría que ya viene bien climatizada bien acondicionada y que no me haya costado dinero ¿de acuerdo? esto no se trata de que vaya mirando la aplicación para ver si producir y diga uy puedo encender la luz porque me suena energía esto no es para estar viviendo con el móvil con la aplicación si podemos o no podemos pero esa información está ahí todo caso que le hagamos esa información va a ser mejor para nosotros porque es mucho más aprovechamiento mejor aprovechamiento como puede tener del sistema el sistema como tal ¿cómo funciona? la placa fotovoltaica por la noche produce 0 W ¿vale? no hay radiación de la luna ni hay placas lunares ni la historia de esta casa por la noche 0 W va a llegar el momento de la mañana y ya pues va a depender de la orientación que tenga nuestra placa y demás que la radiación ya va a incidir en la placa automáticamente que la radiación incide en la placa el inversor la transforma en la electricidad y esa electricidad la manda al consumo que tengamos en casa en ese momento empieza por la mañana estamos todavía sin funcionar lo mínimo un frigorífico siempre hay en casa incidir en vida va a mandar esa electricidad a nuestro frigorífico por ejemplo ese frigorífico va a funcionar gratis ¿qué pasa? que a esa primera hora de la mañana aunque ya estamos produciendo algo pero hay un momento en el que el consumo de casa todavía supera a lo que produce la fotovoltaica ¿de acuerdo? lo poco o lo mucho que la fotovoltaica pueda proporcionarlo en un momento dado lo cogemos y lo consumimos si hace falta algo de mal lo cogemos de la red eléctrica ¿de acuerdo? es decir que vamos en simultaneidad si nuestra casa necesita 2 kilovatios y las placas producen 1,5 1,5 pero inversor y lo manda a donde haga falta y el medio de mal lo tomaría de la red eléctrica ¿de acuerdo? no significa que si las placas no aportan todo buscamos todo de la red eléctrica ni muchísimo menos la forma de producir la fotovoltaica es en forma de campana por lo que partimos de producir cero y hasta la mañana vamos produciendo cada vez más cada vez más hasta que llegamos a nuestro pico máximo de producción y desde ese pico máximo que se va a dar a mediría sobre la 1 de mediría desde ese pico máximo va a bajar la producción hasta que por la tarde verano más tarde el invierno antes nuevamente dejemos de producir por la tarde va a pasar lo mismo que por la mañana solo que al red vamos a estar yendo con fotovoltaica hasta que empiece a entrar un poquitito la eléctrica la fotovoltaica se acabe y vayamos con la eléctrica lo que llega de ese día la noche y al día siguiente por vuelta a empezar todo este ciclo lo hace el inversor solo sin que tenga esta tarde ni entre nada entonces se trata de diseñar un sistema fotovoltaico que os cura prácticamente todo si no todo el consumo que tenéis en esa hora central de producción fotovoltaica obviamente si hay que poner una lavadora a la día de la noche esa lavadora hay que ponerla esa lavadora va a coger energía de la red eléctrica todo lo que podamos meter en esa curva de producción fotovoltaica va a ser la noche que tendríamos hablaban ya antes del tema del excedente de que de esa ya por fin ha salido la normativa o se está aplicando mejor dicho de que la energía que nos sobra esa energía se va a la calle se va a la red eléctrica y están obligados a pagarla esa energía no lo explico más de eso pero por mucho que a vosotros el excedente o lo vayan a compensar siempre va a ser más rentable que ese kilovatio que sobra si hay que pasar a aprovecharlo porque el kilovatio que le dé la red eléctrica la red eléctrica no lo va a pagar nunca al precio al que lo estáis comprando ni quiere decir que si le dais un kilovatio por la mañana yo que sí ni quiere decir que si le dais un kilovatio por la mañana tenéis un kilovatio disponible ahí por la noche para cuando daba falta si fuese así uno por otro pues bien estaría mucho mejor pero van a pagar creo que a unos 5 céntimos lo que está establecido ¿no? el kilovatio que sobra se va a compensar a 5 céntimos ¿de acuerdo? que algo que bueno que a vuestro derecho porque al fin y al cabo esa energía la estáis regalando la red eléctrica la red eléctrica la va a utilizar pero siempre que tengáis la posibilidad de amoldar vuestros consumos para aprovechar la energía que producís mejor porque el kilovatio que producís y que consumís kilovatio que tenéis entero para vosotros kilovatio que producís y que tenéis ese excedente vais a recuperar con un tercio del kilovatio más o menos con el excedente que os compensa entonces siempre mientras más podamos aprovechar mejor esto no significa como hay muchas veces que nos plantean los clientes una duda perfectamente normal que oye según mi estudio me interesa poner 10 placas pero bueno me caro en 15 voy a poner 15 y así produzco más vendo más y me pagan más no no está planteado el excedente para que sea de esa forma porque porque llega el momento que por mucho que produzcáis por mucho excedente que tengáis por mucho que tengáis la barra eléctrica hay un máximo a la hora de compensación ¿de acuerdo? entonces una vez que se llega a ese máximo de compensación aunque a vosotros digáis que eso no me es energía esa energía ya es un regalo completado no vais a recibir nada por esa energía de más que estáis dando porque la factura porque la factura de la luz por el hecho de estar conectado a la red eléctrica hay un mínimo que siempre hay que pagar entonces la factura nunca nunca va a llegar a 0 euros la factura va a llegar a 0 euros si cortáis y montáis un sistema a hilado si seguís conectado a la red eléctrica tenemos una potencia que tenemos que pagar que es una potencia que tengamos con cortadas pagaremos más o menos hay un impuesto de electricidad de un 5,11 ha sucedido a esa potencia hay un nivel del 21 ha sucedido a esa potencia y una actividad del contador que una actividad del contador 80 hay que no hay insignificante pero siempre vamos a estar pagando un mínimo la factura de la luz nunca va a llegar a 0 a lo máximo que podemos pagar es que al término variable que hay el consumo de energía el consumo de kilovatios de electricidad de la red eléctrica que ese término sea a 0 euros ¿cómo se llega a 0 euros? pues bueno porque mientras una vez nos consumamos una red eléctrica más bajito ¿cuánto vas a ir sin corte? y si luego además tenemos energía que nos sobra y que nos compensa el término de consumo de energía puede llegarnos a 0 pero una vez que llegue a 0 si os sigue esa onda de energía que le da la red eléctrica eso además no se da cuenta de potencia ni se guarda para el mes que viene ni te sale una factura negativa ni nada de esto por eso hay que buscar un equilibrio entre una instalación que esté bien dimensionada para el consumo que tenemos ahora mismo en casa y bueno teniendo en cuenta esa evolución del excedente pero no pasarnos porque si nos pasamos y ya estamos derrochando y ya estamos montando una instalación que está sobredimensionada que producimos más de lo que necesitamos y que tenemos que desperdiciar esa energía eso no significa que hay muchas veces que decir bueno mi consumo ahora mismo es de tal pero yo es que tengo la idea de por una que pueda de aquí a un año a dos meterme por ejemplo en el tema del vehículo eléctrico ahí sería sentido a lo mejor desde ya pues si tu instalación te corresponde ahora mismo a diez placas plantearte en la instalación a lo mejor trece placas teniendo en cuenta ese posible aumento de consumo por un coche eléctrico que vaya a meter o si ahora mismo tenéis mutano y os surge la idea de meterse en un termo eléctrico obviamente aumentar el consumo o si a lo mejor pues a una pareja que está iniciando ahora mismo la familia por así decirlo bueno ahora mismo me corresponde en diez pero es que yo sé que quiero aumentar mi familia y quiero pasar con uno a que seamos uno o dos más como no y también obviamente tiene sentido en la zona de instalación un poquito más solo y dimensionada pero siempre con cariza y con algún motivo no pensando en ese excedente y en lo que me van a pagar de más por la energía que me sube ¿vale? Otra cosa que a lo mejor que me he ido planteando ¿vale? si vosotros con instalación fotovoltaica seríais podréis vender vuestra energía vosotros no estáis vendiendo ¿te acuerdas? vosotros sois consumidores de energía de electricidad solo que con vuestro sistema de autoconsumo fotovoltaico la energía que os ahorra la compensa pero no sois vendedores si quisieseis ser vendedores y directamente vender vuestra energía poder, podéis pero no se aconseja tampoco porque para ser vendedores lo primero es que tendréis la banda de alta como productor de energía eso lleva un papel y una documentación impresionante al final tendréis que pagar impuestos no impuestos al sol ser impuestos porque es como si estuvieseis montando un negocio en vuestra casa y eso para lo que podáis producir en vuestra casa no sale rentable de ninguna de las maneras porque vosotros seréis consumidores de energía ¿de acuerdo? como sabéis ahora mismo solo que produciendo esa energía que necesitáis para la vivienda ¿de acuerdo? hablamos del tema del coche eléctrico uno de los de los componentes de los extras que son planteados en la campaña era ese cargador de vehículo eléctrico no sé si será mismo alguno tenéis ese día de un coche tenéis coche ya si os planteáis ese vehículo eléctrico si por ejemplo nuestra recomendación si tenéis ya coche eléctrico obviamente tiene todo el sentido del mundo y que aprovechando la campaña que os ponéis la fotovoltaica hagáis la instalación ya del cargador de vehículo eléctrico aprovechándose también del precio que tiene la campaña que son esos peces más competentes muy muy competitivos a la compra colectiva ahora si no tenéis coche eléctrico y nos planteáis no tengo coche pero no sé el mío a lo mejor de aquí a 3 o 4 años lo cambio no tiene sentido que desde ya dejéis puesto un cargador de vehículo eléctrico en vuestra casa porque vais a tener ahí un aparato cogiendo polvo durante 3 años o más sin serviros ese aparato vais perdiendo su garantía en esos 3 años cuando tengáis dentro de 3 años el coche ese aparato obviamente va a seguir funcionando pero bueno ya ha perdido parte de su garantía y además seguro que dentro de esos 3 años vais a tener en el mercado un cargador de vehículo eléctrico con mejores prestaciones que el que podéis tener ahora que hay muchos cargadores de vehículos con muy buenas prestaciones que estamos proponiendo para la campaña de Zoom el 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 pulsa que es un un buen modelo un buen modelo ¿vale? pero tiene sentido si tenéis el vehículo eléctrico ahora y se le vaya a dar uso el cargador ahora si se lo vaya a dar de aquí a 3 o 4 años o igual no sabéis cuándo no tiene sentido que lo deáis impuesto de pie tu instalación fotovoltaica que os montáis hoy en día es susceptible de que a futuro podáis ampliarla que ampliéis tanto el número de placa como el no tener batería ahora y poner esa batería a futuro las instalaciones con batería económicamente hablando 10 placas en batería tienen un precio así mismo 10 placas con batería se te puede ir tranquilamente al doble en un presupuesto son inversiones bastante altas la verdad pasa que también es una inversión que al final renta que te da el ahorro a la factura o sea si es una cosa que desde el primer momento estáis viendo que lo tenéis que esperar que pasen unos meses unos años para verlo desde el primer momento lo vais a estar viendo que vaya a ser prácticamente independiente de la red eléctrica os va a dar ese ahorro ya no es solamente el ahorro como tal que a lo mejor el ahorro para muchas personas el principal objetivo de la fotovoltaica ya está ahí ya está tangible desde el primer momento es también ese concepto de independencia de la red eléctrica de que yo tengo un sistema al que se le toca poner la red en momentos puntuales porque durante el día tengo mis placas por la tarde y noche tengo mi batería y soy autosuficiente no necesito de nadie más que la red eléctrica en un momento dado entonces concepto muy bueno es una idea muy buena son equipos que funcionan muy muy bien estamos hablando de baterías de litio no te hago hincapié en baterías de litio por si lo que investigas y tal están por otro lado las baterías de plomo las baterías de plomo no tienen nada que ver y no son de las que estamos hablando nunca jamás vamos a recomendar las baterías de plomo para que pongáis en vuestra casa entonces baterías de litio esta en concreto la batería de litio que está dentro de la campaña es la batería de LG el fabricante de LG son baterías de 7 kilovatios de 10 kilovatios porque con 7 kilovatios y sobre todo con 10 tendréis que tener un consumo en casa muy alto para que se os quede en corto aún así si hoy en día dices se me va de precio bueno sabéis que voy a empezar con esta instalación fotovoltaica y que en el momento que queráis ampliarle y colocarle esa batería ¿por qué? porque el inversor ese Huawei del que os he hablado antes hay inversores que no puede acoplar de batería al futuro tendréis que cambiar el inversor hay otros inversores que sí tenemos el Huawei este modelo es un inversor híbrido al que en el momento que queráis sin necesidad de mayores cambios le acoplar a todo de vuestra batería a la hora de ampliar y hacer el número de placas también va a depender del inversor por ejemplo si hoy el estudio resultante es que necesitáis 3 kilovatios en placa en un principio el inversor que necesitáis es el inversor de 3 kilovatios ¿vale? ¿qué pasa? que si tenéis 3 kilovatios en placa hoy un inversor de 3 kilovatios y año que viene queréis aumentar a 4 kilovatios ese inversor se va a quedar muy injusto y un poco cortito entonces a lo mejor se puede plantear que os instaléis 3 kilovatios pero dejaros puesto un inversor de 4 o 5 kilovatios con la idea de que ampliéis esa instalación al futuro y que ese mismo inversor siga funcionando obviamente aparte de que el inversor te dé esa potencia extra para aumentar la instalación hay que tener en cuenta el espacio que tenemos disponible si hoy aprovechamos todo el espacio de la cubierta para llenarlo de placa no tiene sentido que dejéis puesto una inversor más grande porque es que no va a tener espacio para poner más placa el día de mañana ¿de acuerdo? por eso con que estén hecho los quipias no sé si van a la página de eso bueno a mí entra porque la mayoría lo adentro pero los quipios están por ahí rulando esos quipios son los que están establecidos los puertos de 2 kilovatios 3, etc cuando entráis cuando os registráis en la plataforma hay una opción para que indiquéis qué tipo de quipio en un principio es por el que estáis interesados aunque no indiquéis eso nosotros vamos a tener en cuenta nuestra preferencia a lo de ese quipio para ver que vamos a analizar el consumo a lo mejor el quipio que veis indicado a vosotros lo consideramos muy grande para lo que tenéis ahora mismo o lo consideramos cortito ¿de acuerdo? o sea que vamos a tener esa referencia para saber por dónde os movéis que es lo que os interesa pero obviamente vamos a daros nuestra nuestra opinión ¿de acuerdo? vamos a daros nuestra opinión vamos a enviaros esa primera propuesta de instalación que puede que esa primera propuesta sea la que os guste y con la que os quedáis con la que seguimos adelante o puede que esa propuesta la hagamos más grande la hagamos más chica o que modifiquemos cualquier elemento en función de ya lo que necesité ¿vale? o hablaba antes de la colocación de la placa esa orientación al sur esos 30 grados me dejaba un elemento muy importante a la hora de definir cómo colocar las placas y es la sombra ¿de acuerdo? las placas termosolares porque comparar a la cola termosolar por si uno lo tiene la placa termosolar digamos que funciona por calor por temperatura mientras más que lo haga más te va a calentar la placa termosolar y es muy poco sencilla la sombra de hecho hay veces que en el verano esas placas termosolares cogen tanta temperatura que era abajo como hierve y le echáis una mantita o algo por encima de la placa y aún así sigue calentando la fotovoltaica no la fotovoltaica va por radiación la fotovoltaica a la sombra es muy sensible hay que evitar toda sombra que haya alrededor sombra de que tengamos a lo mejor una fotovoltaia plana tengamos un chul en medio una chimenea el aire acondicionado o cualquier tipo de cubierta que tengamos un árbol de antena del vecino la casa del vecino lo que sea lo que sea que produzca sombra hay que estudiarle y tenerlo muy en cuenta ¿vale? a la hora de cómo orientar las placas cómo disponerlas y también cómo conectarlas entre sí ¿de acuerdo? hay un elemento también que aparte de cómo hablar de la batería hablar del cargador del coche hay otro elemento que está dentro de la campaña como elemento opcional que son los optimizadores el optimizador es un aparatito ¿de acuerdo? chiquitito que se pone a la propia placa por detrás por debajo de la placa donde van las conexiones de la placa de forma que vosotros en un principio no lo habéis de abajo porque está por debajo un parito chiquitín que se pone por debajo ese aparato ese optimizador es lo que se emplea lo que es necesario cuando tenemos problemas de sombra ¿me explico? tenemos por ejemplo 10 placas la forma normal de conectar a salir las placas entre sí es en serie ¿de acuerdo? si tenemos una sombra que en un momento dado le dé la placa número 1 aunque las 9 placas restantes no tengan sombra entre sí pero como la placa número 1 tiene sombra va a haber afectado su rendimiento y al estar conectado en serie las demás también van a bajar su rendimiento esa sombra se va a hacer en la placa número 1 y se va a pasar después la placa número 2 la placa número 2 va a bajar su rendimiento y va a hacer que las otras 9 restantes que no tienen una sombra encima también bajen su rendimiento entonces si tenemos una sombra no es que se nos moleste a una placa determinada una hora del día sino que te va molestando a todas las placas que tengamos por eso es muy importante tener esas sombras previstas y darles una solución ¿de acuerdo? hay veces que decir ¿no? que a mi tejado le da sombra entre todo el día ¿no? pero esa antena es una antena muy chica eso es muy estrechito eso lo da da ¿vale? da y hay que tenerlo en cuenta entonces esos optimizadores esos aparatitos se le pondrían a esa 10 teórica placa un optimizador al calabón de forma que si a esa placa le da sombra el optimizador digamos que va a anularla y así a las otras 9 placas no le va a afectar las otras 9 placas van a producir a lo que tengan que producir en ese momento hay veces que por la disposición que tenemos de la cubierta no es necesario emplear optimizadores hay veces que sí es necesario emplear esos optimizadores ¿de acuerdo? esto no se trata de instalar por instalar porque si hacer una instalación por muy rentable que en un principio parezca por una buena intención que tengamos pero con energía renovable si esa instalación no funciona no tiene sentido o no funciona correctamente no tiene sentido lo que estamos haciendo entonces el tema de la orientación lo insisto mucho orientación e intimidación y posibilidad de sombra ¿de acuerdo? las placas fotovoltaicas las placas fotovoltaicas todas las placas tienen dos tipos de garantía garantía material o de producto y garantía de rendimiento lo mínimo que vais a encontrar por ahí de ser un fabricante lo que ni cómo va a encontrar van a ser 10 años de garantía material de producto y 25 años de garantía de rendimiento de la Iberia de 180W de los módulos que estamos hablando tienen 20 años de garantía material y 30 de rendimiento entonces una garantía bastante, bastante alta la garantía de rendimiento ¿qué significa? significa que en el año 30 esa placa como mínimo te debes estar rendiendo el 80% de lo que te rende el primer día no quiere decir que en el año 30 la placa se funda y no quede vaya sin placa sino que te va a producir ese 80% y a partir de ahí va a seguir bajando ya la producción pero son sistemas como veis como mínimo durante 30 años te van a estar produciendo muy alto rendimiento la garantía material de 20 años o durante 20 años hay que tener cubierto si si la placa la mejor tiene que tener algún golpe interno o algún defecto de fábrica si el marco metálico de aluminio por calor por lo que sea si se dobla si tiene algún inconveniente todo eso nos va a cubrir la garantía de material es decir que durante 30 años prácticamente cualquier problema que tengas con la placa el fabricante va a estar ahí atrás cubriendo esa garantía el inversor son 10 años de garantía ¿de acuerdo? es lo que tiene el software y luego aparte está la garantía nuestra como empresa instaladora la garantía del producto la garantía de la placa la garantía del inversor y la garantía de cuanto como empresa instaladora que sería de 5 años ¿de acuerdo? esos 5 primeros años cualquier problema que tengáis vamos a estar ahí tanto para solventar problemas incidencias dudas aspectos legales que consideráis documentación un papelito etcétera 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 ¿de acuerdo? ¿qué aspectos legales podemos asesorar aconsejar etcétera? pues por ejemplo con el tema de la legalización de la instalación instalar fotocontel que a día de hoy de España es legal nadie va a montaros pero es legal siempre que se siga con la legalidad o la normativa que hay establecido ¿de acuerdo? una vez la instalación se realiza yo decía antes desde el minuto cero que sale instaladora con la puerta eso se queda produciendo y funcionando pero ahí el trabajo con esto como empresa instaladora no ha terminado ¿vale? a continuación queda una serie de papeles de procesos administrativos para que vuestra instalación se quede correctamente registrada legalizada y que no tengáis ningún problema de que en ningún momento nadie vaya a reclamar o a decir algo para su instalación el primer paso sería que registrase una instalación en industria que ese primer paso lo damos nosotros la dejamos registrada y a continuación industria a nivel de Andalucía o sea la Consejería de Industria de Andalucía le daría paso a la distribuidora le comunicaría que en tal vivienda hay instalación fotovoltaica de tal y característica y el tercer paso sería que la distribuidora le comunicase a SON de acuerdo a vuestra comercializadora que hay instalación de tal y característica para que ya todo el ciclo quede cerrado vuestra instalación esté correctamente legalizada y a partir de ahí para empezar a beneficiar de la compensación de energía centramos en la campaña de SON cómo funciona la campaña ¿estáis ya escritos algunos o no? no sé cómo va ¿ninguno estáis escrito todavía? no bueno ¿no? vale vale lo tomará estáis de esto de acuerdo a que está bien tú también ¿no? sí, sí ya lo he cortado la manita ¿no? sí la campaña para que os podáis beneficiar de la campaña de la campaña de los profeses que os decía tan competitivos de la campaña que he planteado SON lo primero es que tendréis que ser socios de eso. Si ya lo sois, pues el siguiente paso sería registrarse a la página web y hacerle crecer. Si todavía no sois socios, tendréis que ser socios y automáticamente que hacéis socios a continuación meterse a la página web y hacer el registro de la inscripción. El registro, cuando se hace el registro, dejáis un depósito de 150 euros. De esos 150 euros que abonáis a la hora de inscribirse, 100 se descuentan luego del coste del proyecto que se ejecute y 50 es lo que le corresponde a su gasto de gestión. Entonces, hacéis la inscripción, papéis con 50 euros y a nosotros ya nos llegan vuestros datos. ¿Qué datos nos llegan? Obviamente, nombres, decisiones, etcétera, etcétera. Y muy importante, que nos llegan los datos de consumo horario de casa. Hay muchas formas de dimensionar un sistema para no tener en cuenta, pues bueno, la factura media, que me digáis en invierno pago 70 y en invierno pago 100. Bueno, se puede estimar por ahí. Pero la forma más exacta es basarse en el consumo horario de casa. Un año tiene 8.760 ahora y lo que me aporta son esos 8.760 datos del consumo que habéis tenido en casa. Entonces, es la forma más exacta de poder dimensionar el sistema, porque basándolo exactamente en lo que habéis hecho hora a hora durante el último año. Eso es lo que nos pasa son. Nosotros ya nos encargadamos de analizarlos en el programa que tenemos y en base al resultado de ese análisis os proponemos un tipo de instalación. ¿De acuerdo? Entonces, como os decía, hacéis la inscripción, somos, nos mandan. Estos datos ya nos ponemos en contacto con vosotros. Nos ponemos en contacto y esa primera llamada, pues bueno, esa primera llamada puede ser de 10 minutos, puede ser una hora. Todo lo que ya grabó uno y otro enrolla en el tiempo que tengamos. Para explicaros, para que nos contéis, para pediros datos, siempre que tengamos esos consumos horarios que nos aporten la factura, pues bueno, son datos que siempre vienen también mejor, mientras más mejor. Y os hacemos esa primera propuesta instalación y os la enviamos. Puede que en esa misma llamada ya os interese, porque sepáis bien cómo va la cosa y demás, y contratar una visita para a continuación enviaros la propuesta. Ya ir a lo mejor la semana siguiente o así, a casa, a verla allí en detalle con vosotros. O bueno, si no sabéis esa visita, esa llamada no pasa nada. Ahora mismo mucha gente en esta de vacaciones nos llama a Rosy, mándamela, pero hasta dentro de dos semanas no he visto por casa o irse a la playa. No pasa nada, mejor me ponéis la playa de la playa. No hay prisas en quedar. Esa visita siempre es recomendable, aunque por teléfono tengáis 100% claro que queráis hacerlo, parece todo bien, etcétera, etcétera. Esa visita siempre quiere quedarla. Porque a lo mejor, por la vista de Google, nos matamos, miramos la casa, parece que tiene una orientación perfecta, tiene inclinaciones, etcétera, etcétera. Pero luego en casa a lo mejor hay un árbol gigante que Google no lo mostraba. O donde queréis poner el inversor no es el sitio más adecuado, no tenéis un espacio para el que tirar bien los cables. Todo eso debe ser físicamente en la vivienda. Además de caer en casa, pues bueno, tenemos más tiempo de ver si cae otra opción, una opción más grande, más chica, como os decía, y que ya lo tengáis todo claro, todo resuelto. Esto no hay prisa en hacerlo. Quiero decir, que si lo tenéis el primer día claro, lo tenéis claro. Que tenéis que pensarlo, lo pensáis. ¿Vale? Esto no es algo que lo compré hoy y la semana que viene lo descambio. Una inversión que tenéis que tener clara que tenéis que hacer. Bueno, si estáis aquí, esa idea o esa predisposición por lo menos que la tenéis aquí tú, pero lo tengáis claro. Se trata esto de vender, de aplicar a instalar y muchísimo menos de meter esa presión. Estamos aquí para informar. O sea, que aparte de lo que yo os pueda contar aquí, lo que os contemos por teléfono, no sé que yo le voy a hablar por teléfono, lo que os contemos en casa, que no tengáis ningún tipo de duda y que a partir de ahí toméis libremente el edificio que queráis. ¿Vale? Crean, por ejemplo, de cables. ¿Cómo se llaman los cables desde la casa del inversor y desde el inversor hasta el cuadro eléctrico de casa? Pues bueno, siempre lo primero que van a intentar los instaladores, aprovechar, pues por ejemplo, alguna bajada, si tenéis un chum, un respiradero que va desde la cubierta hasta la cocina, por ejemplo, por ahí para bajar los cables, si hay un falso techo, cuando hago tirar los cables hasta el cuadro de la casa, cajas de registro, cables corrugados, siempre se va, o sea, tubos corrugados, siempre se van a intentar aprovechar ese tipo de canalizaciones ya previas para, digamos, esconder los cables que no se vean. ¿De acuerdo? Ahora, la última opción, siempre que no se pueden utilizar todas esas previas, es tirar de canalita. ¿Vale? Que el cable desde la placa hasta abajo, vaya a lo mejor por una canalita externa por la fachada y luego va mejor que cuando haya que poner alguna canalita interna por casa. ¿Vale? Nunca hay que encontrar un cable pegado por allí, colgado, ni grapo, ni nada de iso. Todo lo que tenga que ser, sin poder esconderlo por dentro de las paredes, va a ir con su canalita perfectamente acabado. ¿De acuerdo? Lo que pasa que hay que decir que no hay más remedio que tirar de una canaleta porque no hay nada por donde poder esconder los cables. ¿De acuerdo? Eso por ahí os decía, que para hacer la inscripción de SOM, habéis abonado, tendréis que abonar realmente esos 150 euros, 100 se descontraerán del proyecto, ¿de acuerdo? Y 100 sería la parte que son, se queda. Si 100 se descontra, ni 50 lo que le pertenece a SOM. Ahora, por ejemplo, motivos por los que se os pueden devolver esos 150 euros en completo. Por ejemplo, si hay alguna imposibilidad técnica a la hora de hacer la instalación. ¿Imposibilidad técnica qué? Que el ayuntamiento, por ejemplo, te deniegue esa licencia de oro. Para hacer la instalación, uno de los requisitos que hay que cumplir es un requisito, digamos, con la ordenanza urbanística del municipio, del lugar. Es que se pida una licencia de obra y, obviamente, que el ayuntamiento te apruebe esa licencia de obra. Si por algún motivo el ayuntamiento no aprueba esa licencia de obra, eso no es que vosotros no queráis hacer la instalación y que os quitáis del medio, sino que nos dan esas posibilidades del ayuntamiento. Por lo que hay una renuncia técnica y sí que recuperaréis los 150 euros. Eso va a cumplir. Una renuncia técnica también es que os escribáis, que os hablemos con vosotros y que vuestra cubierta sea superfecha, pero tengáis delante un edificio gigantesco que va a daros sombra a toda hora y todos los días. No vamos a recomendaros que hagáis instalación si esta instalación no va a rendir o no va a resultar. Por ejemplo, también hay renuncia técnica. En cuanto a la licencia de obra, la licencia de obra la encargamos nosotros de redactarla. De redactar el proyecto técnico que hay que presentar al ayuntamiento y ya sabemos que el ayuntamiento tiene procedimiento telemático, la presentaremos telemáticamente, sea una presentación física, la encargaremos también de presentarla físicamente. Toda licencia de obra le corresponde una tasa de licencia de obra, que según el ayuntamiento esa tasa se ha dado un porcentaje o de otro, suele rondar un 4 o 5% más o menos la tasa. Como decía, nosotros presentamos la licencia y esa tasa ya según el ayuntamiento lo más habitual es que el ayuntamiento os mande la carta de pago para que abonáis la tasa, porque la tasa de la licencia de obra era lo único que quedaría fuera del presupuesto. Os lo digo para que lo tengáis en cuenta, que esto no es que lo tengáis que saber, pero simplemente para que lo sepáis. La tasa del ayuntamiento de licencia de obra, ese 5%, por ejemplo, no sepáis. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!